Bueno, pues continuamos con Alejandro Fernández ahora porque felicitó a su hija menor a Valentina por su cumpleaños. El potrillo fíjese escribió, feliz día uno de mis pequeños recordatorios del por qué la vida vale la pena ser vivida todos los días al máximo. Sé feliz, sé plena, sé tú por sobre todas las cosas, eres perfecta tal y como eres. Feliz cumpleaños vale por los años que nos queden y las vidas que nos falten. Te amo, esto lo hizo junto con fotografías de su infancia, o sea le presumió el talento vocal de su hija. Ay no, escuchen esta, a ver, lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo canta esta mujer? Ahí están las fotografías que compartió, escuchen. O sea es Fernández. Nada de fácil, le falle un poco la iluminación, ¿no? Que no se le ve la cara. Así que era un video casualito, así casual, del momento, mientras ella cantaba. Ah, para que no se vea quién canta. Alguien orcioso, ahí casualón. Pero los videos casuales también se ven, ustedes ven a quién canta, ¿no? Sí, pero de repente a lo mejor como papá, tú estás al momento y nada más así rápido. A ver, agarren la onda, o sea, una luz cenital, a ver, Mónica, que te lo diga. Ah no, bueno. Una luz arriba de ti, a contraluz, o sea, es lo peor, ¿no? Ah no, así, arriba, blanca, es lo peor. Una luz aquí arriba, como esa que estamos viendo ahí, no se le ve la cara, te llena de arrugas, te llena de sombras. Entonces, si está chiquita, está empezando una carrera, trae el bagaje Fernández y demás, es una lucecita acá, así, mona, bonita. Pues sí, pero era del momento. O sea, ella estaba cantando y alguien más la grabó, ella no quería grabar el video. Yo me metí a su cabeza y adiviné que ella no estaba preparada para eso. Es que Lalo y Addis, o sea, no lo vi, ¿cuándo la has visto? ¿Nunca la habías visto? Imagínate. Ella no quería ni la conoces. Ay, somos íntimos, ¿qué te pasa? De aquí a los que van por el aro de luz y le ponen, ya terminó la canción. Oye, la verdad es que en verdad, ¿qué forma de cantar? Al igual que, pero son, claro, muy distintas las dos. Su hermana Camila, ¿no? Es una tonalidad mucho más tipo Shakira, probablemente su primer sencillo que le estábamos escuchando, ¿no? Sí, pero las dos. Bueno, todos los hijos de Alejandro, qué bárbaros, increíble. Y el potrillititito, el heredero, pues, canta muy similar al potrillo. Y no es que él lo imite, lo que pasa es que hay herencia, hay carga genética, además están los huesos de la cara, la conformación, o sea, las cuerdas vocales, que todo eso hace que sea similar un tono de voz a otro. Ah, mira usted. Acabo de aprender eso. Camila, ¿no? Es que es así. Bueno, un día lo escuché, ¿qué año le decía eso? De Alejandro y de su hijo. De Manuel y de su hijo. Ah, de Alexander Hacha. De Alexander Hacha y de Manuel. Porque Alexander Hacha también tiene muy buena voz, muy parecida a la de su padre. Igualiza. Muy parecida. Nada más que no rapeé el 12 de diciembre de La Virgen, porque ya ves que sí le hizo feito. Sí le hizo feito. Yo no lo vi, la verdad. No lo vi, también te digo. Cantó un rap bien... Hice una versión medio rara. Cosas históricas de La Virgen de Guadalupe y Tati Cantoral. La Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe. Y Tati iba a decir, ¿y yo qué? Pues no están hablando de Alejandro. Esa vez, Ana María Alvarado y yo, saludos a Anita e Itati. ¿Quién la recomendó ahí, Tati, tú, no? Yo le invité. Y un beso, estamos ahí en los campos que puso Grupo Imagen. Entonces le dice a Paquita, la del barrio, que también le invitamos. Oye, es que voy a cantar Paquita, la de la Guadalupana, no sé qué. Entonces le empezó, y Paquita la estaba coacheando. Y la voy oyendo, dije, no, pues no la coacheo bien. Dijo, ya, es que Paquita dijo, aquí la reina soy yo, órale. No, pero aparte de que Tati iba borracho, se los juro que no iba borracho. Lo chistón es que así estaba ensayando, ¿no? Así era el ensayo, desde el ensayo. Pero divina, pero eso le funcionó. Al día de hoy seguimos hablando de la... Y ella se ríe, es la maravillosa de lo maravilloso de Itati. Se ríe y se burla de esto. Ya tiene hasta su mercadotecnia, su mercadainz. Ahí trae sus playeras y todo está padre. ¿Ah, sí? Sí, el merchandising está bueno. Sí, claro.